Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 13, titulada Permanezca el amor fraternal. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. A lo largo del libro de Hebreos, Pablo asegura que pertenecemos a la casa del rey sumo sacerdote Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. Nos dice que no solo somos un grupo de personas que se ocupa de su salvación en una relación personal con Jesús, sino como una familia o un hogar donde nos salvamos juntos. Pablo caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, los creyentes debemos hacer por los demás lo que Jesús hizo por nosotros. El mandato, no se olviden de la hospitalidad. Probablemente no se refiera a no pensar en hospedar a alguien, sino a la negligencia deliberada. Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos de la fe. Le recuerdo a sus lectores que, al recibir extraños, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes recordaran a los prisioneros en sus oraciones, sino también que les brindaran alivio mediante el apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia intencional hacia los presos. La exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, el autor recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado. En segundo lugar, el término maltratados se hace eco del ejemplo de Moisés, que eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Finalmente, Pablo registra el ideal del amor fraternal. Compartimos la misma condición humana y debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en las mismas circunstancias. Pablo advierte a los lectores contra la inmoralidad sexual y la codicia. Esto porque eran dos graves amenazas al amor fraternal. El llamado de Pablo a honrar el matrimonio implicaba evitar cualquier cosa que lo denigrara. Esto incluía la abstención de violar el voto matrimonial y los divorcios injustificados. La exhortación a mantener la pureza del hecho matrimonial se refiere a evitar la profanación del matrimonio a través de relaciones sexuales fuera del mismo. Además, la sociedad grecorromana era laxa en lo que respecta a la ética sexual. Era común una doble moral. Esto le daba licencia a los hombres para tener relaciones sexuales siempre que fueran discretos. Sin embargo, Pablo advierte que Dios juzgará a los adúlteros. Por lo tanto, los creyentes no deben permitir que las convenciones sociales establezcan sus normas éticas. En hebreos encontramos una exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la congregación. Comienza con una invitación a acordarse de los líderes del pasado que les llevaron la palabra de Dios y termina con un llamado a obedecer a los líderes actuales. Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. Para Pablo, el acto mayor de recuerdo y honra es la emulación. De esta manera, Pablo ha añadido a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a quienes los creyentes deben considerar atención. Se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos se preocupan por sus almas. Se describe a los dirigentes como pastores que están a cargo del bienestar emocional de la congregación, su rebaño, y que darán cuenta de Dios por su estado espiritual. Sin duda, la idea también debería aplicarse a todos los líderes de nuestra iglesia, así como a todos los niveles de nuestras iglesias en la actualidad. En primer lugar, Pablo no parece estar preocupado por la distinción entre alimentos limpios e inmundos. La iglesia primitiva sostenía que los creyentes son salvos por gracia y que deben seguir respetando algunas normas alimentarias. La distinción entre alimentos limpios e inmundos y otras normas bíblicas no son contrarias a la gracia. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. Las comidas y bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia sólo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. El lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento. Allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. A los leprosos también se los excluía del campamento, y allí se ejecutaban a los blasfemos y demás criminales. Estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que soportó. Hebreo sugiere que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no sólo llevar su vituperio o vergüenza, sino también salir a su encuentro. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Permanezca el amor fraternal nos muestra la importancia de nuestra conducta en la vida cristiana. Si bien somos salvos por gracia, no podemos dejar de lado las buenas obras, pureza y convicción de nuestras creencias. Cada acción que hagamos debe estar orientada a promover el amor fraternal entre nuestros hermanos, dar a conocer a Cristo al prójimo que no profesa nuestra fe y, sobre todo, servir a los más necesitados. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de escuela sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.